¡Suscríbete al canal! 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 Menesir ocupaba el trono de helado, por si eso no fuera ya lo bastante preocupante, ha ocurrido algo terrible. Lo que voy a contarte es estrictamente confidencial, pronto esta información será de dominio público, pero antes tenía que hablar contigo directamente. Deja que te lo explique. Ningún rey volverá a gobernar Luna Argenta. Pues explícame, ¿no? Se viene cinemática. Déjame decir si se escucha muy alta la cinemática o la canción, o no sé, tendría que bajar algo. Sabía que un día vendría a hacerse con este poder. Pero ha hecho lo impensable. Ahora era por todos. Para terminar lo que comenzó. Y someter a cuantos la desafiaron. Los que mantenían a Ceroth unida serán su objetivo. Y cuando venga, comenzará el fin. Interesante es cinemática. La belleza de canciones terminas. No podemos descuidar la protección de nuestros ciudadanos y aliados. Así, he conseguido el apoyo de quienes ya se han enfrentado antes a la plaga. He visto en persona el avance incesante de la plaga. Solo es cuestión de tiempo que se aglomeren ante nuestras puertas. Lo que le ocurrió a Luna Argenta no debe repetirse jamás. Los caballeros de la muerte de la espada de Ébano han dado un paso al frente para combatir la amenaza. Pero incluso ellos necesitarán refuerzos. La cruzada argenta ha respondido a la llamada una vez más. Lo pido que los ayudes a mantener a nuestra gente a salvo. Su comandante aguarda tu llegada. Sabía que el poder de la guerrera nocturna había crecido. Pero despachar a un adversario con el que no pudo ni Jaina. Suerte que nos ayudan los caballeros de la espada de Ébano. Según el general Nadgrim, Volvarfordragón se ha liberado de la corona del rey Exánime y se recupera en Akerus. Y lo que es más, la cruzada argenta ha respondido a la llamada. Están listos para expulsar a la plaga de nuestras tierras. Volvarfordragón era uno de los héroes más valientes que Acerota haya conocido. Si alguien puede decirnos cómo acabar con la amenaza y recuperar a nuestros amigos, es él. El legado del rey Exánime está para siempre ligado al de mi familia. Señor regente, aunque solo soy una asesora de los renegados, quiero estar a tu lado al hacer frente a esta amenaza. Tu voz ha ofrecido sabiduría tanto a los renegados como al Consejo de la Horda, Lady Menethin. Nos enfrentaremos a lo que sea juntos. Mandante Flow. Flow, flow. Vamos a ir directamente a la misión. Debe de ser tú. No podemos anticipar dónde y cuándo atacará la plaga. Al fin, el rey Exánime defensa la cruzada argenta ha establecido avanzada en varios múltiores plazos, pero no sabemos nada de ellas. Buscamos oficiales por el camino del sur. Espero un uniforme con total... Pues vamos para allá. Vamos a ver sobre esto. No hay nada. Ah, vale. Esto es una misión. Vamos a nuestra misión. Nuestros enemigos caerán. Bueno, yo me voy a abrir una información sobre la actividad de la plaga. ¿Alguna novedad? Aunque las declaramos a que la plaga nos han dejado intranquilos, nuestros cruzados permanecen firmes y vigilantes. Aún hay un viajero que se que han visto a los muertos cerca de Cerrotá. Mandé a alguien a investigar, pero aún no ha regresado. El juicio final está cerca. Vamos a Cerrotá. ¡Gracias! Bueno, parece ser que de momento solo vamos a hablar. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Dónde está? Ah, aquí. ¡Buenas! ¡Entre todos nuestros jinetes! Toma esto, hay que informar nuestros aliados. ¡Ve con honor! ¡Ve con honor! Nada, ¿me tienen de paseo? Yo recuerdo mientras, estas zonas donde empecé a jugar algo, por lo menos 14 o 15 años. Me ha cambiado un montón desde entonces. Anda, mira, entraba. Vale, vamos a ver dónde es que ir. Aquí abajo. A ver, que no veo el objetivo. ¿Todo hay gente aquí? Creo que un montón era más chulo. A ver, todo otro. Para que carguen los personajes. Por nada. Ah, ahí está. Me refuerzo gracias a... Me parece mucho más grave de lo que pensábamos. Aquí he informado a comandante Freud. Ah, vale, ahora tengo que matar bien. Es imprescindible que el comandante Freud reciba estos informes, pero los tenemos completados para defender el cruce. Desde que te vayas, te pides que nos ayudes a reducir la fila de la plaga. Esto puede dar más. Mantén el buen rique. Vale. ¿Y dónde están esos muertos? Madre mía, cuánta gente hay aquí. Ah, mira, aquello. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Me lo han quedado. Mira, este es mío. Necesito un objetivo. Vale. Vale, vamos. Si es imposible con toda la gente. Si es imposible con toda la gente. ¿Me escucháis bajito? Espérate, me voy a acercar el micro y voy a hablar un poquito más alto. No sé si ahora me escucháis bien o no. Es que todavía hasta que cuadre lo que es el sonido del juego, de la música, de mi voz. Hasta que pille todo eso bien. Y luego cuando lo consigo para el siguiente directo, ya se me olvida la confirmación que hago. A ver, aquí no tengo más. Tengo que hacer ataques en área para que... Vale. Creo que nos falta... Cuatro ocultores. Vale. 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 Tres más. Uy, ahí hay otro. No me lo mates por favor. Vale. 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 Dos más. Ahí hay uno. A mí, vamos. Vale. Ya me lo han matado. Mira, ahí hay otro. Mío, 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 mío. Venga, uno más. Y salimos de aquí. Es imposible. Es imposible. Entregarlas digitales. Bien, cogido. Vale. Pues vamos a entregarla. ¿Qué necesitas? Te lo agradezco guerrera, necesitaremos todo nuestro cuadrillo para vencer a la plaga. Y ahora tengo que ir a llevar el informe. Sí, irá a justo. no habría que ir en la segunda fase aquí a rasga norte de corona de hielo vale no tengo gran cosa descubierta pero por aquí por todo el mapa irán apareciendo los los minibosses que comenté antes supongo que como no tengo descubierto no no me aparecen los enemigos y luego el de retirar la peste del oeste no era del este sí aquí está nazanos clamañublo este es el el jefe de jefe de mundo el que tenemos que matar cuando acabemos esta cadena de misiones de aquí y no sé si vale no me marca suelta una pieza de objeto de arma nivel 110 creo que leí por ahí que es muchísimo mejor que lo que tengo yo porque yo tengo nivel medio de objeto 69 porque más o menos ronda ronda ese nivel todos mis objetos ya que me va a venir bien a ver los refuerzos llegarán en breve donde estás macho ahí vale le entregaré este informe al señor regente me temo que esto es sólo el principio me han informado desde corona de hielo la oscuridad está despertando y nos hace falta tú tu fuerza un mensaje informa el corazón verás en el campo de torneo pues yo me pensaba que era que iba a tardar más pues a eso le han llamado cadena de misiones y era hacer de recadero matar 12 12 muertos y volver esta creo que tengo la misión del mundo sí enfrentate sí adiós vale entonces me han dado la misión de vamos a usar el portal a abrir más entrañas opcional no hacemos clama de hielo vale y luego ir a a corona de hielo ya bueno pues vamos a ir para allá a ver el campamento vale hay que ir a entrañas que me parece que por aquí arriba está el portal vamos a ver es aquí arriba vale aquí vamos a ver si tenemos suerte y hay más gente haciéndolo y así lo podemos matar porque solo es imposible y menos yo que no tengo nivel suficiente de de objeto vale estamos en entrañas a ver por donde se salía de esta ciudad a ver si no me equivoco era por ahí por las cloacas vale a ver las cloacas ¿dónde estaba? ¿en serio? ¿en serio? a ver si ya tenía que estar aquí no que no ah, vale, aquí arriba vale, aquí sí Y creo que de aquí a las tierras del peste, del este creo que es, vale, tenemos aquí y es aquí, tenemos un buen tramo hasta aquí, vale. A ver si tenemos suerte y nos da algo, algo bueno para nuestro nivel. Ah, mira, tierras sombrías, esto es lo de Sadolans. Las fauces, vale, estas son las cuatro zonas para subir de nivel. Me imagino que aquí pues será Thorgrast. Creo que aquí es donde es la zona de mazmorra de esta expansión. A ver si me aparecen ahora. Pues luego, luego vamos a ver si, a ver, ahí está. Vamos a ver si tenemos suerte. Tres tierras de la peste del este. Bueno, vamos a dar respuestas, vamos a dar respuestas aquí que alguien está aquí matando. ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Oh, mírale, aquí está! ¡Manzana! Vale. Y nada, ahora a matarlo. Bueno, ya me diréis ahora cómo se escucha. Tengo alto. ¡Qué duro ojo, eh! Tengo un poco alto, la verdad. Tengo mucha gente ahí. Y esto, que es un evento de expansión. Que cuando se vea la expansión en sí, yo creo que es una pasada. Bueno, cuando quieras, juego. ¡Madre mía! Y ahora tengo que ir hasta ahí. ¡Madre mía! ¡Qué reventón de oídos! No nos apareció lejos. Vamos. Vamos para allá. Vamos. 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 Mira, ya le queda poco. Le lanzo unas hachas de aquí de lejos. Y me llevo. Eso sí, me dejo. Me voy a... Otra vez, ¿no? Cinemática. Se viene cinemática o no se viene cinemática. Guapeta al juego. Al menos que me haya dado cuenta. ¡Vamos! ¿Es lo mejor que sabréis hacer? ¡Ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Veo que... has mejorado. ¿Dónde está? Con él, claro. En la oscuridad. Junto a todas las almas incineradas en ese árbol tuyo. Dime, ¿dónde está? Adelante. Mátame. Me enviarás con mi señora. Más allá del velo que desgarró. ¡Ay, tirande! ¡Suma sacerdotisa! ¡Guerrera de la noche! ¡Impotente! Ante la llegada de... ¡Oh! 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 ¡Porta el dracil! Los pelos de punta. Recibid... ¡Oh! Un arma. Vale, pues... En serio, me dan una maza de una mano. Pero si yo llevo armas de dos... Está... está chula. Lo único que, claro, yo... Llevo armas de dos manos y no me sirve de nada. Pero es mucho mejor que... A ver, si escribe el objeto 69. Mi propia casa. 72. Bueno, tardame su antes. Venís a castigarme por todas las cosas malas que he hecho. Pero bueno, ¿está ligado? Está ligado, entonces. O lo puedo vender. Bueno, pues me voy a quedar borrachito. Un mucho tiempo esperando esto. Y si nos ponemos a ello... A ver si le doy. Se supone... Se supone que el líder le he matado. Caravana de ciudad. Ah, vale. No me servirá de nada matarlo. Sí. Espérate, me voy a quedar un ratito. A ver si... Si sale. A ver. Me voy a acercar por si no. Voy a acercar que me mate. Porque no sé si... Lo podrás hacer muchas veces, ¿no? Mira, ahí está. Bueno, voy a lanzar así unas cosas a distancia. Y lo mismo. A lo mejor me da... Me da objeto. No, no. Sí, sí, pero no me veo así. Casi. No. A ver si nos matan... Uh. ¿Puedo recorrer? No, no, no. Uff. Soy un guerrero que ataca a distancia. Jamás se ha visto eso. A ver... ¿Llamáis a esto pelear? ¡Os han entrenado! ¡Veo donde os escondéis! Si me acerco un momento, ¿me puedo lanzar esto? Si, yo tampoco puedo comer ni me puedo curar ni nada. A ver si no estaré perdiendo el tiempo aquí y no me suelta nada. ¿Más creéis que podréis contra mí? ¡Qué ridiculez! Un 19% Venga, matarlo, matarlo. Empiezo a aburrirme. ¡Ofrecerme un desafío real! Vale, ¿ha caído? ¿Me ha dado algo? No, voy a... Perdida de tiempo. Vale, pues tenemos que ir a Rasga Norte para ir. Vamos a teletransportarnos. Pues nada, solamente creo que es una vez que lo matas ya... Ya no sale más. Bueno, sale pero ya no te cuenta a ti como misión. Así que bueno, vayamos a Coronar de Hielo. Vale, no sale portada de la Cámara de Segredo de Arsistrash o algo más. ¿Minas de la muerte? ¿Querés ser aparte? Vale. Vale. Vale, a ver... Vale, a ver... Vale, a ver... Vale, entonces vamos a entregar la... La misión esta. Aquí... Me dan unas moneditas... A ver, ¿dónde hay que entregarlo? Aquí arriba. ¿Se me deja? En serio... A ver... Ahora sí. Buenas señoras. La recuperación de nuestro pueblo continúa. Aldiel Salah. En vida, Nathanos Marris fue un fanfarrón y un matón. Muerto, sus peores rasgos se magnificaron. Por fin el clamañublo ha recibido el castigo que merecía. Solo lamento no haber estado ahí para verlo. No me molesta que Tirande quisiera dar el golpe de gracia. Solo espero que la ira de la guerrera nocturna siga centrada en Sylvanas. No querría decir algo fuera de lugar, señor regente. Pero he dado consejo a los Caldorei que fueron resucitados como no muertos tras la batalla por Costa Oscura. Creo haberlos ayudado a encontrar un camino. Si le hablara de ellos a la Suma Sacerdotisa, tal vez ayudaría a calmar su espíritu. Aún que fuera un poco. Ah, este es. Lilian Boss nos ha contado tus esfuerzos, Lady Meneth. Espero tener la posibilidad de ver el fruto de tu amabilidad. La secuencia de misiones de aquí ya está. Nos ayuda urgente. Vale, es esto. Vale, pues vamos para allá. Vale, pues nada, la secuencia de misiones de aquí ya está, hemos matado al jefe de mundo, y ahora nos vamos a Rasga Norte. Si me lo ponía aquí, claro, me lo pone aquí, pues que ya... Bosque Canto de Cristal, pero que Dalaran es este? Vale, el Dalaran de Rasga Norte, pensaba que era Dalaran de... ...del otro lado de la región. Vale, por aquí, pues, ya está llenado, cortado... ...y me tocará ir a otro lado. Vale, aquí, cuando entremos en Corona de Hielo, se deberá ver el cielo... ...con lo de la expansión, ahí está. Mirad que chulo. Lo que ha roto Silvanas, al romper el casco de Reyes Anime, ha abierto la... ...el velo entre lo que es el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y claro, se supone que si mueres, estás en el mundo de los muertos, pero no puedes volver. Pero nosotros en la expansión podremos ir, porque nosotros estamos vivos. Por lo tanto, podemos ir y volver cuando queramos de allí. Vamos por allá, a ver qué cadena misiones, y lo mismo en lo que dura este directo, una horita... ...nos hacemos todas las cadenas. Y luego ya sería, pues, empezar por aquí a buscar los jefes, a farmear las... ...las monedas esas que nos dieron 5, para poder comprar un set. Creo que era un set de armadura, una mascota y luego otra cosilla también. Pero el set de armadura me va a venir bien, porque creo que es de nivel 100 de objeto... ...y podré subir bastante mi nivel. Porque si no, cuando empiece la expansión voy a estar vendido. Vale. Perdóname, pero creo que esa es una idea anticuada, Justicard. Tenemos que actuar ya, antes de que sea tarde. Si seguimos demorándolo, perderemos la oportunidad. A ver. ¿Qué te trae por aquí? Anda, si tengo... Qué guay. Pensaba que no tendría ninguna rota de vuelo, miras todas las que hay. Pasivamente tomó perros de la rota. Con cuidado. Bueno. Genial, entonces. Bueno, vamos a venir... ¿Dónde estás, mujer? Aquí. Por la cruzada. Digas justo aquí junto a nuestro. Me ha hablado muy bien de ti. Eliminar a ese placer de los campos del torneo argentino. Ah, mira. Y aquí. Cuentas con mi atención. Mucho que no aceptamos a tantas criaturas. Me encanta ser valerosos. Pues... Prevaleceremos. Para eso estamos aquí. Para ayudar. Vale. A ver. Vamos a ir a ello. Lo van a quitar. No, no me lo van a quitar. Esto es todo. Vale. Vale. No me quites el labro. Vale. Y bueno... Suelta moneditas. Vale. Tenemos aquí más. esto es para ah, vale y ahí hay otro de este bueno este es algo más las cadenas de aquí de mi son muy fáciles espérate que espérate que uy, casi casi la palma luego de que me ha me ha soltado algo viene la plaga vibra con un poder que jamás habías percibido antes se guarda vamos a comer un poco para que suba la vida vamos a enfrentarnos a los enanos enanos grandotes enanos 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 y espero que se va a matar y enanos 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 bueno prevaleceré Espero tu señales hay una misión diaria que tengas un buen día piedras de las plagas extrañas enanos las tropas u otras las parederas buena oscurecidas será esto están oscurecidas mira para que sirve Posición asegurada para que ir a esta piedra, volvamos en vismas. Vale, entonces ya sabemos para qué sirven estas piedras una misión diaria, y por cada misión diaria de esa me da 5. Son 5 monedas, me siento de honor a Argenta, y creo que eran para cogerse todo el pack, eran como 120 o 130. Habrá que hacer varias diarias. Y esto me parece que duran 2 semanas, hasta el día 24. Sí, 24, 25 por la mañana es cuando hacen la... cuando hacen... cuando meten alguna actualización, y es ahí cuando empieza ya la expansión, cuando salen más. Así que tenemos 2 semanas y más. ¿Vale? Lidiendo refuerzos. Vale. A vuestros puestos. Esta zona será nuestra muy pronto. Vale. O de menudo refuerzos. Madre mía, teníamos que haber puesto un... una cosa de estas mucho más grande, para que venga más. Si, la tomamos por las malas, pero... no sé. No sé. Creo que un susto sería más fuerte. Tienes que hacer un tengo... Más. No sé. Oye. No, no sé. No sé, ¿no? Y lo sé. No sé. Bueno, creo que se ha caído, creo que se ha caído él, me ha hecho una cosa muy rara esto, eh. Que no te engañes su tamaño, esa cosa se quiebra enseguida. A por ella, que venga. Necesito hacerla. Creo que ya es el último. Habéis tomado una decisión incorrecta. Vamos a montarle, darle. Uy, la conexión. Vamos. 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 Nada. Hasta la próxima.